El lujo se queda corto, a ver, ¿nos faltan cuánto tiempo para que se acaben los hicieron? Podríamos utilizar el tiempo restante, pero si hacemos el palmarés, los logros y los éxitos de este señorón, se nos acaba el tiempo. Querido Isaac, bienvenido a Isaac Hernández. Lo podemos resumir en El Bailarín de México para el Mundo. El Bailarín, punto. Nos ponían tu currículum de verdad una hora para leerlo y para decir todo lo que has hecho. Bueno, Despertar es un espectáculo que viene a México producido por ti y que obviamente muestra esta variedad de arte en la danza que tú has tratado de llevar a todo el mundo, pero también es una pequeña muestra de lo que podemos hacer los mexicanos. Así es, y también era una oportunidad para crear una plataforma donde el público mexicano pudiera tener acceso a los mejores escenarios del mundo en una noche. Que pudieran ver lo que se está bailando en la Opera de París, en el Royal Ballet de Londres, colaboraciones únicas. Por ejemplo, he tenido a los macorinos colaborando con un bailarín de Breakdance que se llama Chey Jurado. Entonces, ha habido cosas muy interesantes y en esta edición me entusiasma muchísimo compartir con el público piezas que he comisionado específicamente para estrenar en el Auditorio Nacional. Y aparte de Despertar es creo que el gran privilegio y aparte el gran plus que tiene es los huesitos duros de roer que todavía le sacan al ballet. Que no, ¿cómo va a ir a ver ballet? Vas a encontrar cosas diferentes y te vas a enamorar de la danza desde diferentes puntos de vista, de diferentes aspectos. Y al final de cuentas vas a salir apreciando incluso el ballet ese que tanto le sacaban algunos, que yo levantaba la mano y decía no. Y de verdad, dése la oportunidad que sea de la mano de este gran bailarín porque créame, no se va a atar. Para mí era importante tener conciencia de que era imposible pretender que a todo el país le gustara el ballet clásico porque hay ciertas cosas, incluso a mí, que no me gustan del ballet clásico como público. Entonces yo tenía eso muy consciente. Yo quería ofrecerle al público la oportunidad de ver excelencia en diferentes ámbitos. Y creo que cuando vemos lo que puede lograr el cuerpo humano, el conectar con emociones a través de la fisicalidad de estos grandes artistas, puede llegar a cambiar tu percepción de la vida, tus emociones, a verdaderamente vivir un momento muy especial. Nos cambiaste el chip a muchos y vas a presentar a gente muy importante. ¿Quién va a despertarse? Bueno, por ejemplo, una de las bailarinas que más me entusiasmo a presentar en Despertares es Natalia Zipova, que es bailarina principal del Royal Ballet de Londres. Y también, por ejemplo, a Tyler Peck, que es bailarina principal del New York City Ballet. Son estilos completamente diferentes, tienen narrativas completamente diferentes en la manera en la que viven el ballet. Pero son personajes que están cambiando la historia del ballet en este momento. Entonces poderlas tener a las dos. Alina Koyokaru, viene mi hermano Esteban a bailar conmigo también. Vamos a bailar más que en ninguna otra edición. Traigo, por ejemplo, también a Light Balance, que estuvieron en America's Got Talent, que traen una propuesta bien interesante de tecnología con danza urbana. Entonces hay mucho que ver, pero estas bailarinas me entusiasmo poderlas compartir con el público. Está bien padre, porque ahorita platicábamos fuera del aire. Desde los 12 años saliste de tu casa a buscar un sueño. Lo has obviamente conquistado a niveles inimaginables. Te imaginabas llegar a este punto en donde ahora tú le estás abriendo las puertas al talento joven del mundo, porque ya ni siquiera de México. Yo creo que eso ha sido lo más importante para tener esta carrera que he construido. El saber que en los momentos difíciles, que no estaba ahí solamente por mí, sino que estaba ahí con un proyecto que iba más allá de mis propios logros y de mi propia ambición. Y eso me ha mantenido muy firme en este proyecto y en esta carrera. Y aparte un sueño de la mano también de tu familia. Ahorita platicabas de tu hermano, que nosotros lo vimos hace poco cuando se presentaron en UNAM, con Fundación Azteca. ¿Te acuerdas que también se presentaron? Ah, sí, claro que sí. Imagínate vivir esta locura de sueño de la mano de tu carnal y el orgullo mexicano y el orgullo de Jalisco. Échame la pista, por favor, de lo que platicábamos ahorita, Isaac, con este espectáculo que también, esto estuvo en America's Got Talent, ¿no? Exactamente. Concurso de talento. Esto es lo de Light Balance, que viene de regreso en esta edición, porque me interesa sorprender al público, que lleguen esperando una cosa y se vayan con algo muy único. Que el arte también es esto, ¿no? Es por utilizar las herramientas de la tecnología, de lo moderno, de lo actual, para poder mostrarle al público, porque también ellos son grandes artistas. Así es. Te hacen imaginar, ¿no? Así es. Y no solo eso, que también la danza es un lenguaje universal. Entonces, yo creo que para mí lo más importante de este espectáculo es que el hilo conductor sean las emociones y la excelencia. Es el único requisito que yo le pido a los artistas. Isaac, gracias por estar.